¿Qué miras detrás de los espejos? ¿Qué buscas que te quita el sueño? ¿No ves que todo está a tu alrededor? ¿No ves que el milagro siempre fuiste vos? Venga noche, hasta mirar Con ojos nuevos, hasta mirar Y no basta estar solo buscada 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 Que tonto esclavo ama sus cadenas ¿Qué necesitas para ser tu dueño? ¿No ves que todo está a tu alrededor? ¿No ves que el milagro siempre fuiste vos? Esta noche, hasta mirar Con ojos nuevos, hasta mirar Y no basta estar solo buscada 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 No, no, no No, no, no Con Dios o sin Dios Soledad o multitudes Alguien está escapando Y alguien lo está esperando Alguien está escapando 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 ¡Bien! Hay indigentes, hay piqueteros, hay mucho ruido, algo va a pasar Los olvidados, los despreciados, hay mucho ruido, algo va a pasar ¡Bien! 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 Medinas un huevo hasta el final, otro mundo donde sea Días un huevo hasta el final Otro mundo no te espera No te espera ¡Hasta el final! Otro mundo no te espera No te espera No te espera Otro mundo no te espera 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 No te espera